Bienvenidos al mundo mágico de los 15 años. Fiesta que todas las jovencitas arribando a esta edad desean tener y es un deseo muy notado, muy fuerte, muy marcado en todas aquellas que ya están próximas a alcanzar sus 15 años. Esta es la noche mágica de Andrea Chirinos, quien alcanzó sus 15 hermosas primaveras. Y con la elegancia de la entrada de este cortejo marcó el inicio de los actos de celebración ante selectas amistades que acompañaron a la familia y a la quinceañera en este evento cumbre de la vida de esta jovencita. Un cortejo que preparó esta coreografía de la dirección de la ingeniero Nelly Ponce, coreógrafa, que también ensayó también la entrada de la princesa de la noche, Andrea Chirinos, así hizo su ingreso entrando por el medio del cortejo que le adornó el paso hasta su sitial de honor en el trono blanco de los 15 años. Acompañada de su fiel custodio, el chambelán o su compañero de pasarela llegó hasta el sitial donde se instaló y aguardó la entrada de aquellos pequeños que traían las joyas, el calzado. Pero antes ingresaron los padrinos, la licenciada Jessy Romero y el doctor Anselmo Trejo padrinos de 15 años. La noche mágica de Andrea Chirinos la señora Adalinda y el señor Andrés Chirinos padres de la festejada ingresando a la fiesta de su hija creada y organizada por ellos para cumplirle ese sueño. Ingresa la preciosa de los pétalos de rosa para marcar adornar y perfumar el camino de la bella quinceañera y se dio un tiempo para posar frente a cámaras. Ingresa otro de los muchachos con joyería y viene una nena más. Ella trae el calzado que representa el cambio de andar de la quinceañera que pasa de niña a señorita adolescente y también una una quiara que se le impone representándole ya una autoridad y una realeza. Estos son los elementos como se celebran los quince años a las niñas que alcanzan esa hermosa y dorada edad de vida. Con una sonrisa y observando la quinceañera y princesa de la noche desde su silla real se ve satisfecha. es su noche y será su recuerdo para siempre. Un elegante salón para una bella princesa la alfombra roja el cortejo y doña Adalinda cuidando cada detalle. el padrino y la madrina el padre de la princesa y el cortejo se dispone a descansar yéndose a las sillas destinadas para ellos. un momento muy bonito es este en el que la quinceañera va a ser despojada de sus zapatillas y se le entregará en lugar de las mismas un par de zapatos dorados con tacón. esto representa el nuevo andar de la princesa de la señorita ella pasa a ocupar otro sitial más alto en la escala de la sociedad. siempre el padrino se las mira en dificultad hacer esta labor dado que no está acostumbrado a lidiar con lo fino de las fajillas en las cebillas principalmente que forman parte de la seguridad de este tipo de calzado y pasa un buen trabajo para poder colocarlas pero ya son varias oportunidades dice el doctor aquí el papá de la quinceañera va a presentarla con una caminata por la alfombra roja ante los presentes y de esa manera proclamar de que su hija ya pasó a la etapa de señorita ya dejó de ser una niña y recibe el señorío sobre sus años como una señorita don andrés chirinos posa junto a su hija doña ada linda intentó palabras buenas buenas noches pero estimada familia invitados especiales pudo más la emoción gracias a dios porque nos ha dado pues en esta reunión en este en este lugar para celebrar pues los 15 años de mi hija agradezco a todos a todos sus compañeros de estudio el padrino la madrina mi familia invitados especiales sean muy bienvenidos voy a ver un pequeño discurso porque la verdad hemos tomado no 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 bueno hay hay que comprenderla verdad la emoción la emoción que ella siente esta noche este día la voy a especial celebrando los 15 años de su señorita andrea chilei chirinos abregó yo sé que no hay palabras para sentirse emocionada ella está muy emocionada y la es algo que se comprende bueno efectivamente las emociones son fuertes y llegado el momento afloran de tal manera que no puede resistirse uno ante ese encanto de la emoción pero llegó el momento de darle a la princesa de la noche las alhajas eso que se le trae como presente a toda realeza pues ella recibió sus alhajas para distinguirse entre todas y entre todos la la licenciada jesse romero haciendo la instalación de hermosos aretes quizás más bonitos que los aretes de la luna y de esa manera la quinceañera lució más agraciada vea usted la delicadeza como su madrina le instala los aretes a la quinceañera en su noche mágica pero había más claro que había más más joyas más presentes para ella mire usted como la licenciada admira estos obsequios y se trata de un bello colgante un bello colgante al cuello de la quinceañera Andrea Chirinos palabras y también el agradecimiento don Andrés Chirinos también fue para imponerle un anillo un anillo que simboliza compromiso y premio a haber alcanzado metas principalmente en la familia metas que enorgullecen principalmente a los padres recibe su anillo y se retira su hermana mayor también pasó a darle investidura de autoridad con una quiara que instaló en la corona de su cabeza protocolo que guardan los familiares los padres y principalmente en el archivo del recuerdo de andrea esto queda escuchemos bienvenido doctor anselmo tres padres que nos dieron el honor verdad al ingeniero andrés a doña a la linda abre y pues sean bienvenidos a esta celebración que yo sé que es de mucha alegría porque la vida es algo que es muy valioso como humanos es lo que más valoramos bienvenidos a esta celebración a esta chica pues a andrea la conozco desde muy chiquitita verdad al ingeniero pues y a la linda también nos conocemos de hace muchos años estábamos bastante chavalos cuando nos conocimos bueno todavía seguimos medio chavalos 15 andrea pues yo he ido viendo su evolución desde muy pequeña la conozco igual que a su hermana Katia y me es satisfactorio estar aquí acompañándolos y tener este honor de ser el padrino felicidades alejada andrea que dios me la bendiga que le de sabiduría que me la fortalezca cada día más y que el camino de la vida siempre debemos tomar las mejores decisiones esta es una etapa y vendrán muchas etapas más tanto etapas estudiantiles que son una de las bases de nuestra juventud y aprovechemos nuestra juventud para estudiar formarnos y lograr tanto títulos de media universitarios así que felicidades André felicidades a los padres vinieron nada felicidades y pues es un honor para mí estar hoy como padrino junto a la profesora que también ya día nos conocemos y la mayoría creo que bueno casi todos solo los jóvenes creo que no conozco entonces pasen una feliz noche felicidad bueno hemos escuchado las bonitas palabras especiales del doctor Padrino de honor de la quinceañera buenas noches estimada familia e invitados especiales es para mí motivo de orgullo y gran satisfacción estar celebrando en esta fecha los tan esperados y bien aventurados quince años de mi adorada hija menor Andrea para mí hija esto es como un cuento de hadas donde mi princesa rodeada de sus caballeros y doncellas y de todos los que nos honran con su presencia compartirá hoy con ustedes la enorme dicha y felicidad que Dios le ha concedido de estar celebrando este día sus más preciados y dorados quince años que es el sueño al que aspira una niña que como Andrea se traza metas y construye ideales los que la conducirán el día de mañana a la cumbre del éxito el esfuerzo que hemos hecho los padres este día para darle horas de felicidad a nuestra hija en verdad que ha valido la pena porque es justo y merecido para una niña que sabe lo que quiere y que responde con responsabilidad a los retos metas que le plantea la vida en su formación académica entonces honor a quien honor merece bienvenidos a todos a este evento y compartamos con champaña esta celebración muchas gracias atentamente a Dalinda Ábrego fuerte aplauso vamos en estos momentos a escuchar las palabras de la quinceañera la princesa de la noche para dirigirse con palabras de agradecimientos a sus invitados buenas noches distinguidos y selectos invitados me siento muy feliz de tenerlos de ustedes me siento muy feliz de tenerlos de ustedes hoy aquí agradezco a mi mamá que ella ha sido muy importante para mí gracias por los esfuerzos por los consejos por los regaños que me ha dado agradezco a todos los que están aquí y bueno eso muchas gracias llegó el momento de bailar el vals sale de su aposento el señor Andrés Chirinos para solicitarle a su hija le permita bailar el vals de quince años sobre la alfombra roja destinada para ese momento mágico y único que viven todas aquellas niñas que anhelan tener una celebración como estas elegante lugar mágico el momento padre e hija bailando disfrutando y guardando este momento para la posteridad cámaras muchos camarógrafos captando ese momento para que perdure en una fotografía o en una imagen animada animan al padrino el doctor Anselmo Trejo para que reclame también su derecho a bailar el vals con la quinceañera Andrea Chirinos quince hermosos años que le permiten ganarse un nuevo lugar en la sociedad ya pasa de ser una niña y se convierte en una señorita adolescente ahí se puede ver la experiencia y el trabajo en el baile y luego el doctor pasa a dejarla a su sitio pero esto aún sigue porque su chambelán también debe bailar derecho que le corresponde por ley él debe bailar el vals con su compañera de celebración con su princesa mágica la niña de los quince años esta noche es mágica y los muchachos del cortejo también tienen su presentación después de un arduo trabajo en los ensayos queda demostrado que aprendieron muy bien los pasos y se desplazan cada uno en pareja y a girar la novia la novia de todos porque es la quinceañera vea usted qué elegancia reclamarán bailar los caballeros con la quinceañera o únicamente lo hará el chambelán pues al parecer no fue como pensamos que la quinceañera bailaría con cada uno de los caballeros de su cortejo se se limitó únicamente con el chambelán o su acompañante de ella mire mire usted el trabajo que hizo la ingeniero Nelly Ponce como la creadora de esta coreografía para estos quince años la ingeniero Nelly Ponce de la escuela de baile Avalad y a todo esto la madrina donde está la madrina que no pasó a bailar la madrina de estos quince años la licenciada Jessie Romero no reclamó ella bailar así como al padrino le corresponde ese derecho creo que también a la madrina este es el cierre un cierre magistral nuestros aplausos para el cortejo de la quinceañera Andrea chirinos felicidades en sus quince hermosos años vamos tomando su copa tomen su copa en la mano buenas noches buenas noches a todos para la quinceañera que este día sea inolvidable dios muchas bendiciones sobre a los padres que hoy están felices a celebrar este día y que la vida todavía pues dios nos va a permitir seguir celebrando más años de vida para ella y éxitos éxitos personales éxitos estudiantes libres ¿verdad? éxitos en la vida que nos toca por ella caminar me es caro tener el honor de hacer este brindis brindamos por la vida levanten su copa brindamos por la vida brindamos por la vida de Andrea por la vida de sus padres levanten sus copas y brindamos porque dios nos permita cada día seguir celebrando felicidades 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 hasta el fondo ¿verdad? ¿la suena? no es lo que hay se levanta se levanta y hasta el fondo bueno saludos 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 a todos los invitados por el padre tan culminantes y emocionantes de nuestra vida todavía nos sentimos emocionados sentimos algo en el pecho que no dejamos que nuestra voz se nos quede como cuando éramos chiquillos y que nos emocionábamos por cualquier cosa realmente que estos momentos son momentos inolvidables en el transcurso de nuestra vida muy corta pero muy emocionante que nos trae muchos sabores y sin sabores sin embargo los sin sabores nos hacen crecer como personas como profesionales como amigos como esposos todo aquello de lo bueno que espera la vida porque la vida es buena les agradezco infinitamente su presencia y espero que las muchachas que ya están en sus 15 años o las que están próximas a los 15 años celebre y recuerden con gran emoción como creo la siguiente mi hija Andreita Cirey este momento tan espectacular en nuestra vida son momentos que llevamos para toda la vida ahora en sueños nos recordamos de eso y nosotros viejos en sueños nos sentimos jóvenes también gracias distinguida amistad amigos me siento muy satisfecho muy complaciente de su presencia y créanos que espero que se lleven esa alegría y esa emoción que nos hace humanos muchas gracias estas fueron las bonitas palabras y especiales y que los invita al banquete de un ingeniero ¿verdad un ingeniero? que coman mucho así es que felicidades para la compañera de este día de hoy ¿no? ¿no? ¿no?